Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es La Leyenda del Cadejo. Según cuenta la leyenda, que en las largas noches, cuando los hombres salen de regreso a sus hogares, para visitar a sus mujeres, en medio de esas largas noches, aparece según la leyenda, dos perros muy grandes, apodados Los Cadejos, uno de color negro y el otro de color blanco. Este gran perrote es El Cadejo Blanco, el cual si te encuentra en medio de la noche, enseguida te acompañará y todos los peligros desaparecerán. En otras noches, si el perro es negro, el que deambula por las noches y con un gran collar blanco incrustado en la piel, alrededor del cuello, este es El Cadejo Malo, el enemigo del trasnochador. Si el Cadejo Malo se te cruza en el camino, enseguida se te abalanza encima, derribándote, golpeándote y maltratándote, te deja sin sentido. El hombre queda como deambulando, tartamudo y muy pronto se dice que está jugado por el Cadejo. También se dice que si deambulas, caminas por la noche, el Cadejo Blanco se te encuentra, te acompañará y si se encuentran con el Cadejo Negro, el Blanco, el Cadejo Negro buscará cómo atacarte y el Blanco se faja con el Cadejo Negro, defendiéndote y cayendo el Negro a los pies del Blanco. También cuando estas presencias extrañas te acompañan, los pies se te ponen tan pesados que no puedes ni dar un paso. Los ojos del Cadejo brillan mucho y se ven como dos candelas. Además, según los indígenas de la época, el Cadejo no se cansa de caminar toda la noche hasta encontrar las almas que desea llevarse. Deambula toda la noche hasta el amanecer. Bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado la nueva narración. Espero me regales un like, me lo compartas. Si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte a mi canal y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación. Si el video te ha gustado regálame un like, ayúdame a compartirlo, deja tu comentario, apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo video.